Esta torturita ya yo llevo, dile meso, con un colchón al hombro, y Junior me aparece, comiendo a donde hay, y si no hay no como nada, por tan mirita, yo no me voy a matar, pero a mi lo que me quilla es que Junior te ha mandado, gozándose los míos, y yo languido y abollado, es cruzando los amas, con los brazos cruzados, papá, del gata. Cogiendo clases de puertas de maromas, con Guillermo Cordero, bang, bang, coreografía. La poderosa como siempre, dando cátedra, de baño, una muchachita de su casa, buscando a su príncipe azul, se encontró un príncipe, pero se ve el niño. Bang, bang, el baile del tembleje. Enseñada por mamá. Bájalo Lenny, bájalo Lenny, empezó, la hora, mamardita de la televisión. La hora de mamá. La hora de la que le da cátedra a todas las mujeres para mantenerse en la televisión. El único cuerpo que se acerca a un fogón prendido y no se derrite por dentro. Hablando de cuerpos hechos, saluda a Georgina Duluth. La hora de la que le da cátedra a todas las mujeres para mantenerse en la televisión. Ya, y a todas las megadivas. La hora de la que le da cátedra a todas las mujeres para mantenerse en la televisión. Lu García, guindada de la antena. Bang, bang. Donde quiera que usted se encuentre, recuerde que mientras más le tiran, úntese mantequilla para que todo le respale. Y no lo digo con I porque después me quitan el programa Bájalo Lenín Vamos a hacer una comedia en vivo Comedia en vivo Bájame la música completamente Entra de nuevo que él no bajó la música Entra de nuevo Con swing Comedia en vivo con una de las más mejores actrices Arcoiris Hola Rebalosa Hola Angie ¿Cómo te sientes? Aquí ya, aquí ya que estoy ¿Por qué? Mi hermano tiene una tipa Que esperando lo que está le compro un carro, un apartamento Una casa, una jipeta Que no le compro un río porque Dios grande No me digas ¿Y a ti cómo te va? Muy bien, viviendo de tu hermano Bang, bang, métele risa Y aplauso Bang, bang, musical en mí Saludos para Chantal haciéndose cargo de este cuerpo ñoño Haciéndose cargo de Conani De Dianni Díaz De Juancito Rodríguez En VIP Clinic Big Clinic La clínica del láser Bang, bang Recuerda que yo estoy patrocinada por los mejores patrocinadores del país Los mejores anunciantes están conmigo Si tú quieres probar un buen bocadito gourmet Si tú quieres también probar un buen bizcocho con una masa suave Porque a esa masa le ponen mantequilla de la de mamá Bang, bang Llama al 809-274-5915 Se mira Miss Y Ariana Haciendo los mejores bocaditos ahora que viene la Navidad Bang, bang No puede conmigo Contigo me curo A lo muy creído Aquí viene un grupo Que La Poderosa siempre me lo trae sin avisar Porque la producción aquí en vivo ¿Qué grupo es este? Tutorrumba ¿Toco quién? Rumba Tucorrumba Tutorrumba Tutorrumba Ya Eso es un nombre original Tutorrumba Origen, origen Origen, origen Venga acá Tutorrumba Dime a ver ¿Cómo es tu nombre? Tutor Ha habido rumba Tutorrumba Ya Eso está muy bien Tutor Está bien Saludos para Tutor Tavera Bang, bang A todos los Tutor Incluyendo alba Tutor Bang, bang ¿Qué tema que ustedes van a interpretar? Bang, bang Number one Bang, bang Bang, bang Ya Lenín La número uno No me haga como la semana pasada Que me tiraste en la que no era Mangala Tú tienes que mandar Si tú no reservas a ti Pues ya te va a gustar Que tu talento y el otro contento Esperando que la dejes Yo te voy a hacer un cuento Bangala Tú tienes que mandar Si tú no reservas a ti Pues ya te va a gustar Que tu talento y el otro contento Esperando que la dejes Yo te voy a hacer un cuento Toda esa tipa se ve bien Por todos los ángulos Un tipo dato de poli Tú son ángulos Es que tú tienes como mil más Y arromba Eso ya la vida Ya con otro en la caballa Me dijeron que tú Pa' ningún lado la saca El tipo se la ropa Le está dando de vaca Tú estás atrás Y eso no es duda Yo te voy a dar un beso Mángala Tú tienes que mandar Si tú no reservas a ti Pues ya te va a gustar Que tu talento y el otro contento Esperando que la dejes Yo te voy a hacer un cuento Mángala Tú tienes que mandar Si tú no reservas a ti Pues ya te va a gustar Que tu talento y el otro contento Esperando que la dejes Yo te voy a hacer un cuento Mángala ¡Bang, bang! 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 y tú lo calculas como tú la vas a encontrar que ya hay el pato de la mula se marchó por la cama y el abanico y no tenés que dejarte que decían las cosas déjala que tú en la secuencia que está con ventura no vacilando en el patiné Mángala, tú tienes que mandar si tú no eres cerveza, tipe, ella te va a gustar que tu talento y el otro contento esperando que la deje yo te voy a su cuerpo Mángala, tú tienes que mandar si tú no eres cerveza, tipe, ella te va a gustar que tu talento y el otro contento esperando que la deje yo te voy a su cuerpo Bienvenidos a los Estados Unidos por Televisión Dominicana Bang, bang Dándole cátedra a toda la televisión Bang, bang Saludos a todos los animales del país Bang, bang Llévatelo a Lenny Si me te meneo y del tripeo vivo yo Mi vaqueo en la cotorra Mi revuelve a Trelevilla Cuatro baros Bienvenidos a todos los que me ha gustado